Primero, agradecer a la organización, a los sponsors, a Micro, a Intel, a Entity Data, a Intelequia, el que hayan hecho posible este evento y a mí, obviamente, a Plain y a Inai Zorrilla en especial por invitarme a dar charla por aquí. Primero me voy a presentar, soy Andoni Santamaría, llevo desarrollando en Plain unos siete años ya. Bueno, bastante recorrido en esa empresa. Me considero desarrollador de software y para el tiempo completo. Mis hijas, tengo tres niñas y me roban bastante tiempo y el resto, pues bueno, lo dedico a friquear un poco. Sobre todo soy más de back, aunque algo de front también hago, tampoco mucho. Y bueno, os voy a hacer una introducción. Esta charla es una evolución de una que hicimos hace dos años aquí, bueno, en esta sala no, en la de allí. En esa charla hablábamos de conceptos como vertical slicing o, bueno, arquitecturas un poco más modernas que las tradicionales, ¿vale? Y aquí la idea es coger esa arquitectura, darle una vuelta y ver un poco qué cosas nuevas han salido. Ahí se estaba en Net 6, ahora nos vamos a ir a Net 8 y ver un poco qué cosas más hay, ¿vale? Y esto es un pedazo de arco de iglesia, ¿vale? O sea, que lo tengáis súper claro, ¿vale? Esto tenéis que tener un poquito de open mind, ¿vale? O sea, obviamente no es para ponerlo en producción, esto es una charla, es una demo, o sea, lo que me gustaría que os llevaréis de aquí es, bueno, qué cosas se pueden hacer y cómo lo podría yo integrar en mi código, ¿vale? Otra cosa es que igual esto está, obviamente, hay mucha arquitectura demasiado, ¿vale? Bueno, entiendo que casi todos conocéis a esta persona, el Uncle Bob, ¿vale? Robert S. Martin, en su libro de, bueno, de Clean Architecture, a mí me gusta, vale, aquí habla un poco de cosas que sacan en ese libro. Esta parte de aquí, de la de una buena arquitectura, hace que el sistema sea fácil de entender, fácil de desplegar, fácil de mantener y fácil de, perdón, fácil de desarrollar y fácil de desplegar, ¿vale? El último objetivo es minimizar el coste para tener el máximo impacto en la programación, ¿vale? Yo he encontrado proyectos que, pues eran 25 de SRC y 28 de test. Pasaba más tiempo haciendo test que haciendo código, ¿vale? Y eso creo que es un smel, ¿vale? Como os he contado antes, en la 2022 vimos la parte de vertical slicing, CQRS, ¿vale? Un patrón en el cual command query segregation, básicamente, por un lado comandos, por otro lado query, un poco un get, ¿vale? Lo tengas muy claro y no esté acoplado a ningún otro sitio. Por ejemplo, en este caso tenemos un repositorio, eso lo obviaríamos, ¿vale? En mi manejador jamás usaríamos un repositorio, ¿vale? Partiendo esto como premisa, ¿vale? Yo un comando puedo inyectar en ese handler un ORM, ¿vale? Para devolver una respuesta. O en una query, como va por otro camino, obviamente, aquí puedo usar un micro ORM, por ejemplo, Dapper. O un HP Client. O un ORM Read Only, ¿vale? O sea, la idea es que cada manejador coja lo que necesite, ¿vale? Esto tiene como un stack, ¿vale? Tenemos un stack de middleware o, ¿vale? De decoradores, ¿vale? En el cual, por ejemplo, todos los comandos usando Mediator pueden pasar, ¿vale? Hasta llegar al handler siempre por un mismo pipeline. Tanto de ida como de vuelta. Con lo cual, me apoyo también en eso para hacer cosas como caché, si necesito meter una transacción o si quiero meter una tasa de login para saber qué comando estoy ejecutando, ¿vale? Digamos que eso es un building blocks que tengo en el proyecto. Vale. Hablábamos también un poquito de DDD, ¿vale? Me apoyo en una entidad base y básicamente aquí tenéis, ¿vale? Aparte del bootstrapping de una clase, un to-do, ¿vale? El ejemplo es un to-do, el ejemplo prototípico de quiero crear un trabajo y se lo asigna un worker. Y lo completo. Ya está. Es todo el ejemplo, ¿vale? Con mucha parafernalia, pero es eso. Aquí vemos cómo se añade un evento, ¿vale? Y aquí se manda un evento en la propia entidad base, ¿vale? La idea de esto es que antes, en el ejemplo que teníamos hace dos años, tú con Entity Framework, digamos que tenías que hacer un override de tu propio DB Context, ¿vale? Ahora, por ejemplo, en Entity Framework 8 han sacado una cosa como los interceptores, ¿vale? Es decir, esta clase de aquí, ¿vale? Este Save Change Interceptors, puedes tener un override del Saving Change y lo que te hace esto es como un hook que antes de ejecutar tu Save Change va a pasar por aquí el código. Con lo cual, me voy a apoyar ahí, voy a lanzar el evento de, oye, se ha creado un to-do y voy a hacer un publish, ¿vale? De manera a mi bash local, ¿vale? Para que esto funcione, esto lo puedes usar en cualquier DB Context. Lo único que tienes que hacer es obtener el servicio y inyectarlo, ¿vale? Aquí estoy configurando mi Tutus Database, ¿vale? Y aquí estoy poniendo esa parte del interceptor. Con lo cual, eso me desacopla todavía más de mi DB Context, ¿vale? Vale, AdWords Pattern. Para el que no lo conozca, si imaginaros que tenéis un par de... un par de canales de comunicación, ¿vale? Imaginaros una cola, ¿vale? Y a la vez tengo que crear un to-do, ¿vale? Quiero crear un to-do, una base de datos y tengo también una cola. Si escribo la base de datos y voy a escribir en la cola y la cola está caída, tendrías que hacer un rollback, ¿vale? La idea de AdWords Pattern es... Mi punto de verdad es la base de datos. Lo que hago es guardo en la base de datos el to-do y guardo en la base de datos también el mensaje que luego ya enviaré en una cola a posteriori. Habrá un servicio, ¿vale? Un background service que estará leyendo mi base de datos y lo mandará después a la cola. En vez de montar yo la parafernalia de todo el evento de integración con esta línea de aquí y con una librería que se llama Mass Transit, puedes evitarte toda esa parte de configuración, ¿vale? Aquí tenemos una cosa más que es cómo voy a configurar con Mass Transit si tengo un host con colas, ¿vale? Un RabbitMQ en este caso. ¿Vale? O lo puedo usar en memoria si no tengo configuración. ¿Vale? Sé que os voy a dar muchos tips, muchos patrones, ¿vale? Pero bueno, la idea es que cojáis lo que queráis, ¿vale? Cosicas nuevas que he metido por aquí. Y es... Bueno, tampoco son tan nuevas, ¿vale? Sencillamente no las he estado utilizando, ¿vale? Aquí esto es un manejador, ¿vale? Un command de cómo crear un to-do, ¿vale? Esto pasa por todos los he contado del estado de decoradores, ¿vale? Y llega hasta aquí. Se le inyecta un db context y aquí lanzábamos una excepción, ¿vale? Esto no es muy buena práctica, ¿vale? Y es mucho mejor devolver un resultado, ¿vale? ¿Por qué? Porque no estoy estresando el sistema para lanzar una excepción y luego tener algo que lo maneje de manera global, ¿vale? Es mucho mejor esto. ¿Vale? Hacer un result fail. Obligar a que mi comando siempre haga un result, ¿vale? Eso lo podemos obligar, ¿vale? Y ahora es como quedaría el nuevo to-do que acabamos de crear, ¿vale? Como veis aquí incluso tenemos un complete to-do y aquí también aprovecho y os meto spoiler, ¿vale? Instrumentation, to-do, complete add, ¿vale? Aprovecho y meto métricas, ¿vale? Esto es como quedaría la clase y result, ¿vale? Que tenemos siempre ese y app result, ¿vale? Sin más, tampoco tiene un piscito operator para que sea un poco más cómodo para el desarrollador y ya está, ¿vale? Tiempos, ¿vale? Vale, otro patrón que también me ha llamado la atención que no he estado utilizando aquí, ¿vale? Es si yo, por ejemplo, tengo un bloque de código que son los to-dos, ¿vale? Tengo otro bloque de código que se encarga de asignar workers a ese to-do. Podemos crear un canal de comunicación aquí, por ejemplo, con Rabbit, ¿vale? En el cual yo lo que quiero hacer es, con este request-response messaging pattern, lo que quiero hacer es que tengo totalmente desacoplado mis to-dos, tengo totalmente desacoplado mis to-dos, y lo que hago es, con un contrato, ¿vale? Esto obviamente es un building blocks, esto estará en shared, tengo una request y el contrato de una respuesta, ¿vale? Aquí vemos cómo se utiliza, cuando voy a obtener mis to-dos, quiero obtener los nombres de los trabajadores, porque eso pertenece a otro módulo, ¿vale? Aquí vemos cómo de manera hace una wait, devuelve la respuesta y la rellena, ¿vale? Pero realmente ellos no se comunican, ¿vale? No he inyectado en ninguna librería de workers en to-do. Aquí tengo un consumer, ¿vale? Que lo que hace es, en mi parte de worker, va a esperar una petición, un consumer de una petición, de esta petición, ¿vale? El name request, y por aquí va a devolver aleatoriamente. Va a coger el nombre de, perdón, va a coger el nombre y se lo va a devolver, ¿vale? Todo esto, intentar interiorizarlo y que llegue algún programador nuevo que entienda el proyecto, hay una cosa muy interesante que estamos probando, que son los Arctest, ¿vale? Con una librería de arquitectura podemos hacer cosas como, van más allá del linter y decir, oye, mira, que todos mis tipos y requests que usa el mediator tienen que heredar de iBaseQuery o iBaseCommand. O todas mis vertical slices no pueden detener dependencias entre ellos, ¿vale? De tal forma que evito el acoplamiento, ¿vale? Pero con un test. O, por ejemplo, esta es muy interesante, es, tengo un módulo de todos y no se puede hacer una referencia explícita al otro proyecto, ¿vale? Esto, son cuatro teses, en la CI va a explotar si alguien nuevo llega y diga, ah, pero si es tan fácil como llamar a otro módulo. No, no, esto va a petar. Y entonces, bueno, pues esa persona va a interiorizar un poco más nuestro código, ¿vale? Vale, como os he contado, tenemos un host que tengo una parte de workers, una parte de todos y luego he metido también una parte de notificaciones. ¿Vale? Cuando nosotros queremos separar totalmente y desacoplar esto, ¿vale? Esto normalmente ahora tiene un nombre, ¿eh? Que a mucha gente le llama microlito, ¿vale? Que es, digamos que una separación en el cual yo tengo workers son independientes, notificaciones son independientes, todos son independientes, bajo un mismo paraguas que es un host, una API o lo que queráis, ¿vale? Una aproximación que yo he utilizado aquí es esquema isolation, ¿vale? Aquí cada uno de ellos solo tiene su propio esquema cuando tiene su DB context. Con lo cual, hay otra parte de la programación que no se puede llamar entre esquemas. ¿Por qué? Porque luego, digamos que estarías microservice ready. Si hay una parte de tu código que quieres llevarte a otro app service o a otro, ¿no? O a otro elemento que necesitas escalar, ¿vale? Esto directamente ya está totalmente preparado para usar una cola y que hablen entre ellos. ¿Por qué? Porque ya lo hacen. ¿Vale? Así que, ya sé que os he metido mucha tralla, acabáis de desayunar, ¿vale? Un poco de recap, ¿vale? Mediator para base de comunicaciones, query commands, entity framework para guardar, dapper para ciertas consultas, más transit para gestionarme la comunicación, ¿vale? Entre los diferentes actores que tenemos aquí. Y, bueno, Fluent Validation que ya venía de serie, test containers y artes. Test containers, básicamente los utilizo para levantar RabbitMQ, entity framework core, lo que necesiten mis testes y no hago ni un mock, cero, ni uno, ¿vale? Y luego la parte de artes para, digamos, completar un poco esa seguridad que tengo en el código de que, oye, ese compromiso de equipo que hemos adquirido para hacer esto así, que no se rompa, ¿vale? Así que, todo esto, vamos a empezar a enseñar un poco de código. Vamos a ver. Ahora me vais a decir que tal veis, ¿vale? Sobre todo esta parte del código. ¿Por qué no veis? ¿No veis? Esta es buena, ¿eh? A ver. Chan, 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 chan. Ahora, ¿no? Aquí. ¡Uh! Va a ser buena, voy a tener que mirarlo yo aquí. El que no veo soy yo ahora. ¿Veis algo? ¿Se ve bien? Bueno, ahora voy a dar un poco de zoom, ¿vale? Bueno, voy a hacerlo así. Vale. Tenemos unos building blocks, ¿vale? En el cual tengo... Upsi, perdón. En el cual tenemos una API. ¿Vale? Igual hasta lo miro yo desde aquí. Vale. Tenemos una API... Ahora he perdido hasta el ratón. ¿Me podéis clonar en la pantalla mejor? ¿Puede ser? Vale. Tenemos una parte de building blocks, ¿vale? Aquí tenemos, digamos que el bootstrapping de cualquier módulo que yo utilice, ¿vale? Todos van a heredar de este building blocks y vamos a construirlo desde aquí. Aquí, si os fijáis, tengo un to-do module que hago un install, ¿vale? También tengo un worker module y un notification module, ¿vale? O sea, los módulos se inyectan desde aquí. Para conseguir esto, también tengo la parte de configuración de Mass Transit, ¿vale? Y luego las notificaciones que necesita la API con Signal Air, ¿vale? Aquí estoy enseñándoos la parte que ya os había enseñado antes de cómo configurar Mass Transit para que o me coja un canal de comunicación en, digamos, en memoria o un RabbitMQ, ¿vale? Luego, como veis, tenemos aislados, ¿no? La parte de las notificaciones, los to-dos y los workers, ¿vale? Os voy a enseñar. Lo tengo separado por featuras que no veo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, esto creo que es un... Ah, no, esto es el consumer, ¿vale? Esto es un comando. Y tenemos... Crate, ¿no? Este de aquí, ¿vale? Como veis, está todo en la misma clase. Dentro de la misma clase, le meto el enrutado. Es un ifeatur module, que todos heredan de esto, y con lo cual voy a hacer un mapping y tengo ya un endpoint para crear to-dos. Ahora, defino cómo es mi comando y defino cómo se maneja. Aquí tengo una parte de evaluación. Como veis, lo único que tengo que hacer aquí es inyectar lo que yo quiera en este momento, ¿vale? Entonces, esto va a guardar y dentro de este to-do, ¿vale? Se va a lanzar cuando se cree uno, ¿vale? Cuando yo creo un to-do, se va a lanzar un evento, ¿vale? Que lo tenemos aquí, si no me he quedado pistojo. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos... ¿Qué hace esto? ¿Vale? Esto con mediator va a hacer un publish de ese evento, ¿vale? Un publish de ese evento debería llamar a la parte de interceptor, ¿vale? Perdón. Esto es un publish endpoint. Esto es... Perdón. Cuando he guardado, ha lanzado un evento, ese evento llega aquí, es este to-do created event handler y esto lo publica en la cola. Le dejo a Mastransit que gestione la cola y que mande él cuando pueda el mensaje, ¿vale? Yo me despreocupo de esto. Dentro del módulo de workers, tengo consumers, ¿vale? Estos consumidores lo que van a hacer es, oye, este worker, tengo aquí uno para obtener el getWorkerConsumer, ¿vale? Este es para el nombre. Y este es, de manera random, coge el evento y dice, oye, devuélveme qué worker vas a querer utilizar. En este caso, una de mis hijas cogerá ese to-do y se lo asignaremos, ¿vale? Y esto devuelve otro mensaje a otra cola. Y aquí tenemos una pequeña duplicidad, ¿vale? Que tenemos, como puedo usar la cola, ahora sí que no veo, ¿vale? A ver... Este no es. Vale, creo que es este, ¿vale? Bueno, este es el de completar, perdón, es que no veo nada. Aquí sí. Vale, este es el mismo evento que hemos mandado, en el cual yo he dicho, ah, vale, pues acabas de asignar un worker. ¿Qué voy a hacer? Mandaré un mensaje por SignalR a todos los clientes que ese worker está asignado, ¿vale? A su vez, en to-do, tengo un consumer, y diría que es este, ¿vale? Que ha vuelto a consumir, y ese worker que has asignado lo voy a guardar en mi to-do, ¿vale? O sea, le hemos dado una vuelta completa a la noria, ¿vale? Hemos ido, hemos creado un to-do, el to-do se ha guardado en la base de datos. Pues la de la base de datos ha disparado un evento. Ese evento es un evento de integración. Se lo ha llevado a workers. Workers ha dicho, venga, pues aleatoriamente lo ha asignado a una de mis hijas, a Inés, imagínate. Eso, vuelve a lanzar un mensaje a las colas, a Mass Transit, y tenemos otros dos eventos escuchando. Uno, que vamos a notificar a una web, por ejemplo, que efectivamente ya se ha asignado ese trabajo, y otro, que lo va a guardar. ¿Vale? Telita. Ahora sí, ahora lo que no voy a poder es esto, ¿eh? No se puede duplicar, ¿verdad? No. A ver si, puf. Es que no veo la pantalla. Vale, lo voy a hacer así, ¿vale? Lo que voy a hacer es arrancarlo. Vale, tampoco veis esto, claro. Vale, aquí tenéis el resultado de esto. Vale, con lo cual yo aquí obtengo los to-dos, ¿vale? Hago un tryout. Vale, aquí veis que obviamente se ha ido a los workers con el client message pattern y ha devuelto el nombre de, creo que pone ahí, Inés y algo más. Vale, no leo bien. Y si yo creo un to-do, ¿vale? Debería crear aquí un post. Vale, vamos a hacer, vamos a probar. Esto debería... A ver si llego aquí. Vale. Vale. Aquí hemos ejecutado, ¿vale? Y ya nos ha devuelto esto. Vale, esto es... Y ahora si me vuelvo a tener el get to-dos, ¿vale? Aquí debería haber asignado ya a alguien, ¿vale? Y aquí no sé cuál de IES es, porque no leo. Pero uno de estos debería estar asignado a un worker. ¿Vale? Digamos que ha hecho el flujo completo. Vale. Esta locura... Vosotros me diréis cómo podemos hacer para seguir este código con lo que he montado. ¿No? Segundo. Hay... Bueno, luego si queréis os enseño los tests, cómo van, ¿vale? Ahí... Micro le está metiendo bastante caña a esto. Yo creo que hay muchas charlas hoy que hablan de Netaspire. ¿Vale? Si os habéis fijado, no había nada de nada de nada de partes de instrumentación, parte de login y tal. He cogido el logger prototípico, ¿vale? Y ahora vamos a intentar coger y todo ese camino que os he enseñado para el desarrollador, para que pueda haber un dashboard en el cual tú puedas tener una traza distribuida de por dónde ha pasado todo lo que os he contado. ¿Vale? También es verdad a ver cómo haces un donde run de eso. ¿Vale? Porque si no, levántate tú todo lo que tienes que levantar para que un desarrollador coja y diga, uf, pues tienes un Ritmi del copón, ¿no? Entonces, esta pieza nueva que estaba en preview hasta mayo, creo que es. ¿Vale? Digamos que han sacado un stack en el cual tú te apoyas en un proyecto o en un dashboard incluso. Voy a enseñaros cómo sería la parte para ver un dashboard de manera aislada, para cualquier proyecto que ya tengáis trabajando con Netcore, que esto es sencillo de hacer, ¿vale? Y luego incluso también tiene a mayores un service discovery, es decir, yo podría llamar a otro endpoint y él si lo ha levantado es capaz de decirme cuál es y yo llamo a HTTP Client y él se encarga de redirigir esa llamada a ese servicio. Y luego ya incluso lo han integrado con la CLI, con la AZD, para hacer un app y esto maravillosamente te lo crea en un AK o en un Kubernetes, dependiendo un poco de qué quieras. Obviamente aplicaciones distribuidas tienen coste, pero oye, con una AZD app te despliega todo en cinco minutos. En el proyecto ahora, ¿vale? Ahí tengo un Docker Compose, que es lo que hace es levantar ese Rabbit, levantar un SQL Server y también levantaba un Aspire Dashboard. Esta pieza de aquí, ¿vale? Que tenemos aquí, con esta sencilla configuración, ¿vale? Si yo uso un nuevo proyecto de plantilla que ha sacado Micro, que se llama Service Defaults, vais a ver cómo mágicamente, con solamente estas instrucciones de aquí, vamos a tener trazabilidad, ¿vale? Tenemos telemetría, está todo basado en OpenTelemetry, eso es verdad. Aquí te configura OpenTelemetry, ¿vale? Nos va a configurar la parte de tracing y trazas distribuidas, te mete health checks, te mete un service discovery, te mete resiliencia también, ¿vale? Es decir, si te va a fallar ese HTTP client que vas a hacer, te mete por defecto. Tú puedes configurar cuántas veces tienes reintentos, tiene poly por debajo, ¿vale? Tiene esta pinta, ¿vale? Aquí, como veis, tengo una traza tirada, ¿vale? Y es toda esa traza que habéis oído, tengo toda la traza distribuida y tengo accesible todos los registros, ¿vale? Aquí tenemos la parte estructurada, ¿vale? Incluso puedo ver de una traza por dónde ha pasado. Tengo la trazabilidad completa, ¿no? De todo eso que os acabo de contar, tengo una traza completa con los detalles y por dónde pasa, ¿vale? ¿Qué tal vamos? Bien. Además, tiene métricas. Hay una parte que os he contado, ¿no? La instrumentación cuando creábamos un to-do, hemos hecho to-do completed más uno. Tenemos también parte de métricas en local para poder ver qué métricas estamos teniendo de nuestra aplicación. Venga, vamos a verlo. A ver si lo veo yo. Igual voy a probar una cosa, ¿eh? Puedo hacer un duplicar y igual me vuelvo menos loco. A ver qué tal se ve, ¿eh? Bueno, ya he ganado años de vida. Venga, vamos a ver eso, ¿vale? Os enseño. Teníamos aquí un Docker Compose, ¿vale? Y aquí tenemos ese dashboard, ¿vale? Lo tengo levantado, tengo aquí el Docker, ¿vale? Tengo aquí la donde es 2024 y aquí tengo, pues, mi Aspire. ¿Vale? Aquí, esto es tiempo real, es decir, son estas trazas que os había, ¿no? Que no os había mostrado, ¿vale? Pero ese building block que teníamos ahí, lo único que hace es llamar a ese service defaults. Y aquí tenemos todas las trazas, ¿vale? Tenemos la parte de lo estructurado, tenemos esta parte que, obviamente, aquí hay 23 llamadas, ¿vale? De toda la pajarada que se me ha ocurrido, ¿vale? Y tenemos detalles de, ¿no? Pues, que quieres ver el detalle del registro, ¿vale? Te podemos expandir esos spans, meterle más información. Incluso hay gente que suele coger serilog, le mete enrichment para que esos logs sean todavía más enriquecidos, ¿vale? O sea, se pueden hacer muchas cosas y luego incluso la parte de métricas. Es decir, aquí en TodoSapi, este es el que acabo de crear antes, ¿vale? Es decir, si yo quiero saber si mi sistema está vivo o si mi sistema está funcionando, me da mucho más valor el saber que yo he podido crear un Todo que ver que tengo el App Service en verde con 10 gigas de memoria libre. Eso a mí me da exactamente igual. Lo que te aporta valor es, yo qué sé, estás en un e-commerce y quiero ver que las ventas entran. Con esto, a alguien de IT igual le da más valor saber que están entrando cada minuto 20 compras que no que tengo el App Service en verde, ¿no? Vale. Os enseño un poquito ese Service Defaults, ¿vale? Lo tengo aquí en la parte, es una extension y como veis es configure OpenTelemetry de login. Login, aquí lo tenemos, el login, metrics para las métricas y tracing. Este exactamente es para, esta es la parte de Mass Transit, ¿vale? Aquí podéis meter un montón de tracing de diferentes componentes, ¿vale? Y aquí tenemos Sporters. Spoiler, Prometheus, Operator, Grafanas, todas estas cosas también están soportadas, ¿vale? De hecho, Azure Monitor ya tiene esta parte inyectada, ¿vale? Ya puedes coger y decir, vale, de hecho, no sé si aquí no está, no está, pero en el Building Blocks normal, cuando tú creas el proyecto, hay una parte de que dices, vale, pues, exportamelo a Azure Monitor, ¿vale? Lo puedes descomentar el código y ya está, ¿vale? Incluso aquí te pone la parte de los health checks, ¿vale? Y, pues, eso, incluso sabrías cómo está tu aplicación, ¿vale? Vale. Y... Vale. Genial. Vale. Ahí, os he contado que había un proyecto, ¿vale? Que era el Service Defaults y hay otro proyecto que es Aspire Host. Me voy a detener un poco en cómo funciona esto, ¿vale? Se parece mucho, ya sé que es lenguaje César, ¿vale? Pero se parece mucho a un Docker Compose, ¿vale? Aquí lo que estoy haciendo es con mi Distributed Application, ¿vale? Creative Builder, estoy creando, digo, añádeme un SQL Server con esta password, habilítale health checks, aquí me apoya en una librería que se llama Aspirant, que uno de los contributos es David Fowler, ¿vale? Uno de los que está empujando muy fuerte a la parte de Spire por parte de micro, ¿vale? Entonces, quiero que me uses un Data Volume, ¿vale? De Docker y me vas a añadir una base de datos. Este nombre lo tengo tirado por ahí para reutilizar el naming, ¿vale? También quiero que me añadas un Redis y es más, quiero que encima le metas la web de Redis Commander para yo poder administrarla en desarrollo. Quiero que me metas también una RabbitMQ con su Management Plugin, ¿vale? Y luego encima, oye, mira, pues cuando me levantes la SQL, me vas a pasar, por favor, un Sheeder, una aplicación de consola chorra que usa DBAB y pum, ya tengo todas las migraciones aplicadas en local. Vale, cuando termines el SQL, perdón, cuando termines el SIDER, me vas a levantar mi API. Y quiero que me metas todas las variables de entorno de todos estos componentes, ¿vale? Estos se llaman componentes en Aspir. Como veis, hay Redis, RabbitMQ, SQL Server, Postgre, cada vez hay más, ¿vale? Luego, voy a referenciar a mi propio proyecto y quiero que metas todas las variables de entorno para que cuando arranque, por configuración, yo ya sepa todo esto, yo no tengo que hacer nada, ¿vale? Y luego encima, me vas a levantar también un proyecto web, ¿vale? Que referencia a esta API y quiero que le esperes. ¿Vale? Vale, ¿cómo tenéis esta parte de Aspire? O una de dos. O hacéis un .NET Worklog install Aspire, o directamente activáis ahora mismo el Visual Studio en la Preview, creo que ya directamente lo inserta, y yo creo que la última versión ya también nos lo pone, ¿vale? Es compatible con Podman y con Docker. Si tienes Podman instalado, va a detectar Podman y te lo va a lanzar el Podman. Si tienes los dos instalados como yo, lo va a lanzar en Docker. Si quieres ser explícito, le pasas una variable en torno al proyecto de Aspire y ahí lo tienes, en Podman. ¿Vale? Esto también tiene, como os he contado antes, un service discovery. Es decir, yo ahora mismo os estoy enseñando mi aplicación súper chula que hago en front de los to-dos, ¿vale? Y lo único que digo es que este to-do API, ¿vale? Se llama aquí a to-do API, y si os fijáis, coincide el naming con mi... What is to-do API? Aquí, ¿vale? Este to-do API, ¿vale? Va a coincidir con ese naming, ¿vale? Se llaman igual y por eso él es capaz de resolver ese service discovery y si yo lo ataco con HTTP Client, él lo va a descubrir. Es más, podemos levantar aquí encima réplicas. Aquí le podemos decir, levántame dos instancias de API y te mete traffic en el medio como un proxy y resuelve a cada una de ellas, solo. ¿Vale? Estas son las variables que inyecta. Es decir, es más, es esta librería que usa. Tampoco hace magia potagia. Lo único que haces en configuración, tienes que tener esa parte que hace inyectar las variables. ¿Vale? La parte de resiliencia también hemos visto. Podemos modificar esta parte también. ¿Vale? Pero por defecto ya en cualquier llamada HTTP Client, con esta parte de aquí, va a hacer poly y va a intentar, creo que son tres veces. ¿Vale? Pero lo puedes configurar también. Toda esta magia que os he contado, hay una cosa que esto no es open source de micro. ¿Vale? Creo que está Changou. Se llama el developer control plane. ¿Vale? Cuando tú arrancas un proyecto de Aspire host así, él lo que hace es, ahora os lo enseño, ¿vale? Pero digamos que crea un manifiesto en JSON y con el proyecto de Aspire, digamos que vas a ver tu modelo de aplicación en JSON, lo lee y en base a lo que esté leyendo, va a ir levantando cosas. Va a ir levantando contenedores, va a hacer waits, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y es todo con esta pieza de aquí, con el DSP. ¿Vale? Y este, por ejemplo, se encarga de si detecta que quieres dos réplicas, va a meter traffic en el medio y es el que va a hacer el service discovery y el que va a hacer toda la parte del dispatch. ¿Vale? Esta me parece muy interesante, ¿vale? Porque esta es un pantallazo en Twitter de hace poco de David Fowler de cómo los equipos en desarrollo estaban usando esto. Y decían, mira, únicamente con un access token que me ponga yo en la parte de los secrets de NetCore, puedo tener todo el entorno o todas las variables de configuración del entorno de desarrollo de todo el equipo con esa instrucción. O sea, no hace falta compartir secretos, no hace nada. Con un access token y acceder a esto, directamente me va a inyectar todas las variables que necesite en mis recursos. Una parte muy chula que os he contado antes son los test containers. No os los he enseñado, ¿vale? Pero tenemos una fixture en la cual yo estoy levantando test containers en tiempo real. ¿Y por qué no usamos un Aspirehost? Y cojo algún random volumes, por si acaso, para que no colisionen con nada. Cojo esa distributed application que os he enseñado antes, la levanto y mis testes a regular. Sin test containers y sin nada. Únicamente con mi Aspirehost. Ni un mock. Cero. Es más, tengo Rabbit, tengo lo que quiera. Si quiero trabajar incluso con dos APIs a la vez, me levanta las réplicas. ¿Vale? Esto es muy potente, ¿vale? Así que vamos a verlo un poco funcionando. ¿Vale? Vale, tengo aquí, voy a parar el otro. ¿Me veis, verdad? Sí. Y voy a levantar el Aspirehost. Voy a enseñaros esto de mientras. Fijaros que aquí ha empezado a levantar ahí contenedores solo. ¿Vale? Esos de abajo se acaban de levantar ahora. Si yo tiro la aplicación abajo, los tira. ¿Vale? Creo que tiene algún tiempo de espera como de 20 segundos y luego te tira todo abajo. ¿Vale? Aquí tengo, es muy parecido al de antes, ¿vale? Al dashboard que habéis visto en modo Docker. Pero este tiene una parte más, ¿vale? Que tiene esta parte de tipos, ¿vale? Aquí lo que ha hecho ha sido levantarme la caché. Bueno, así puedo navegar, ¿no? En la parte de Redis Commander. Tengo aquí también, ¿no? Una cola con RabbitMQ, con todo lo que os he dicho antes. Ha pasado el Seeder. Puedo ver los registros del Seeder. Oye, mira, es verdad. Ha pasado el Seeder. Ha ejecutado las migraciones. Y encima me ha cogido y me ha dicho, oye, mira. Mira, te he levantado esta web tan chula que has hecho, Andoni, para probar aquí. Vamos a probar aquí, .net. Me he creado un todo y ahora mismo se lo he asignado a nadie. Ah, no. Mira, Martina. ¿Vale? ¿Eso por qué es? Por el signo R que hemos metido en la parte de Notification del Worker. Y si lo completo, lo mismo. Ahora me va a decir, muy bien, Martina ha terminado de trabajar. ¿Vale? Más cositas. Por ejemplo, es interesante este Todo API, ¿vale? Aquí, en detalles, todo eso que os he contado, aquí hay un montón de variables en torno, ¿vale? Que las está inyectando. Aquí tenemos, ¿no? Podemos ver el SQL Server que ha levantado, la caché, en qué puertos, ¿vale? Es decir, él va a ir metiendo todas esas variables en torno para que a ti, desarrollador, te dé más o menos igual en qué puerto. No te hace falta tener ninguna colisión con nada, ¿vale? Y luego la parte, por ejemplo, y lo mismo en la parte de la web, ¿vale? Si yo veo los detalles, aquí, aparte de los hotel, etcétera, etcétera, que esto lo necesita, obviamente, para la parte de OpenTelemetry, aquí tenemos también el descubrimiento del Service Discovery y decir, no, no, cuando ponga, cuando tú llames a TodoSAPI, en verdad está llamando a localhost 5106, ¿vale? Me parece interesante mostraros los testes, ¿vale? Voy a parar. Si os fijáis aquí, tengo un test, ¿vale? Me interesa igual más el sheetwork, ¿vale? Para que lo veáis otra vez. Aquí es un Asile Nighttime con Xunit, referencia al Aspire Host. Le espero, ¿vale? Y me va a devolver la cadena de conexión de la base de datos para que uso otra librería más, que me gusta, de Jimmy Bogart, que se llama Respawn, que lo que te hace es un grafo de dependencias de tu base de datos y me la limpia en cada test, ¿vale? O sea, en cada test tengo un Reset Database, ¿vale? Que lo que hace es limpiarme todos los testes, ¿vale? Tiempo. Vale. Vale, como veis, aquí tengo el Reset, ¿vale? Y mis testes son tal que así. Esto es fácil de mantener, ¿no? Feature nueva, test que te crió y pasa por todos los sitios. Tengo alguno de comandos también, por si tenéis mucha curiosidad. Aquí creo un comando, hago un post y miro en la base de datos a ver si efectivamente lo que he hecho es verdad, ¿vale? Pero, o sea, miro la base de datos, no hay ni un mock, cero, patatero. Me da más seguridad saber que algo ha guardado en la base de datos que no en memoria. Es más, he usado una base de datos de verdad porque me ha levantado el docker y le acabo de dar el connection string con el distributed application, ¿vale? Lo mismo que os he enseñado antes, ¿no? Los testes de arquitectura, ¿no? Esto es el module test que también me da una seguridad de que estoy aslando todas las capas, ¿vale? Y este es como lo tenía antes con test containers, ¿vale? Para que veáis un poco la diferencia, es lo mismo. Lo que pasa es que usaba test containers. Es decir, tenía que ser explícito, decirle, oye, test containers, levantame un SQL Server, espérate. Lo mismo con el Redis, ¿vale? Por si no tenéis montado la parte de Aspire, también se puede hacer, ¿vale? Si os fijáis estos testes, de hecho, el proyecto fue copiar y pegar. El test es el mismo. Lo que pasa es que el bootstrapping de uno es diferente al otro. Pero los testes son iguales. ¿Vale? Vamos a ver alguna magia más. Mayúsculas F5. Creo que Natalia luego va a hablar un poco de esta parte, ¿vale? Pero también es interesante. Bueno, hay una cosa que no os he enseñado. Un segundo. Antes os he dicho que había un manifiesto, ¿vale? Que es este de aquí, ¿vale? Lo tengo aquí, el Aspire Host, ¿vale? Este program, ¿vale? Que es este, digamos que es lo que os he enseñado. Para, por ejemplo, levantar esto con réplicas, lo único que tengo que hacer aquí es with réplicas 2. Ya está. Me levanta dos pods y voy a correr. Esto es el manifiesto que crea cada vez que tú haces un run de tu proyecto, ¿vale? Evalúa cuáles son los resources que necesita, te hacen los bindings, ¿vale? Entonces, digamos que estamos creando cada vez que ejecutamos esto un manifiesto. Este manifiesto es un app model, o sea, decir cómo es mi aplicación, esto lo va a leer y entonces, y en base a esta configuración, él va a orquestar mis recursos, ¿vale? ¿Por qué os quería contar esto? Porque hay gente que está, digamos, empezando a explotar ese manifiesto, como por ejemplo la CLI, ¿vale? Yo puedo hacer con la AZ de CLI, puedo hacer un AZ de init, detecta que es un proyecto Aspire, hago un AZ de app y todo lo que os he contado que me lo levanta el local, lee el manifiesto y me crea Azure Container Apps. Y con el service discovery que tienen dentro, ya sabe perfectamente cómo hacer las llamadas. Otra derivada que están utilizando, Aspire 8, no sé cómo llamarle a esto, ¿vale? Bueno, Aspire 8 le llaman aquí. Lo mismo, pero tengo un manifiesto para Kubernetes. Pues coge y te hace el despliegue en pods o en Kubernetes. Como veis aquí, hace ese dotter run, genera el manifiesto, provisiona, despliega, hace, publica lo que necesite en los Azure Container Registres, que él mismo levanta y hace un docker push. Vamos a probar. Bueno, espera, me queda alguna otra espalda. Hay gente que me va a hacer esta pregunta. ¿Esto se parece mogollón a Dapper? Sí. ¿Interseccionen? Sí. Pero Dapper es un runtime que vas a usar en tiempo real y, por ejemplo, si quieres hacer un pubsub, debería ser explícito en tu aplicación y decir, oye, Dapper Client, dame el pubsub de no sé qué, ¿vale? Es compatible, ¿vale? Es decir, se pueden añadir esa parte con un Dapper Site Card, ¿vale? Antes de que me lo preguntéis, ya me he adelantado. Y luego, una cosa que quiero deciros, ojito con los logs que genera todo esto. Vale, que esto es muy bonito, ¿vale? Esto es de Site Local. Muchísimo cuidado. Esto cuesta una pasta, esto no. ¿Vale? Ser consecuentes, subir el nivel de información, etcétera, etcétera. Está muy bien para local, pero ojito con producción. Hay una parte que ya me parecía meteros mucha tralla, si es que nos la ha metido ya, en la cual hemos hablado de Grafana y Prometheus. Esto también puedes levantar contenedores, ser explícito, inyectarle el volumen y decir, vale, voy a probar cómo se va a ver esto en Grafana. Hago un Dunder Run y me levanta todo. Hasta el Grafana, el Prometheus, con las métricas, va a ingestar todo. ¿Vale? Hay unos ejemplos que tenéis por ahí, ¿vale? En Aspire Samples, que hay diferentes proyectos que usan esto, ¿vale? Este, por ejemplo, es uno de cómo está usando Grafana. Hay cosas que todavía chirrían un poco, ¿vale? Pero, bueno, están en ello, ¿vale? Son componentes que todavía no están interiorizados dentro del stack, ¿vale? Pero así usaríais un Grafana, por ejemplo. Está todo ahí arriba, ¿vale? Vale, antes del ZENX y os he dejado todo el código en un repo por ahí, ¿vale? Os voy a enseñar un poquito de esa ZD, ¿vale? Que tenemos un poco de tiempo. Yo ya la he hecho, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto aquí tenemos, ¿no? Aquí dice, oye, mira, AZDAP. Y, bueno, vamos a hacer el init, que eso no tardará mucho. Tengo borrado lo que hace por debajo, ¿vale? Le digo, oye, me pregunta a ver si va a analizar el código, ¿vale? Voy a analizar el código que está escaneando la aplicación, ¿vale? Tengo instalado la ZD. No me acuerdo cómo la instalada, con un GUNGET o como sea. Ahora me va a preguntar, espero, dentro de poco, que me dice a ver si quiere usar... Sí, ¿no? Ahí está. Me dice, oye, he detectado un proyecto a Spire, a Spirehost. Me va a generar Azure Container Apps, ¿vale? Tienes que generar un nombre. En este caso, .NET 2024 Live, ¿vale? Tengo uno. ¿Vale? Ya está. Esto que nos crea por debajo. Tenemos aquí, si os veis, una parte del código que ha aparecido por ahí en Git, ¿vale? Es el punto Azure, que me va a crear un poco unas variables de entorno, un config.json, ¿vale? Esto ya directamente te meto un Gitignore para que no subas ningún secreto ni nada. Pero, básicamente, lo que hace es quedarse un poco con ese Spire. Ahora, si yo cojo y hago un AZD App, dos minutos. Si hago un AZD App, me empiezan a analizar mi aplicación y dice, venga, pues voy a empezar a tirar aquí cosas, como si no hubiese mañana. Le tengo que decir, obviamente, en qué suscripción de Azure lo quiero, ¿vale? El sitio y ahí empieza. Os voy a ahorrar todo esto, ¿vale? Hace una comparación de despliegue, ¿vale? Esto sube bastantes cosas. Tuve que tirar un par de veces porque estaba con mi móvil y, obviamente, aquí hace un push de imágenes divertido. Y no me daba hasta que he llegado aquí y tenía conexión, ¿vale? Entonces, ¿qué ha hecho? Desplegarme la cola, desplegarme la API, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí tengo una web. Pues pincho, miro y anda. Y esto está funcionando en el Azure Container App directamente, sin magia potagia, ¿vale? La cuestión aquí, todavía no le veo yo mucho el sentido a desplegarlo así todo en Azure Container Apps. Hay veces que incluso podemos modificar el manifiesto. Es curioso como ya están empezando a escribir en este program aquí, por ejemplo, en el SQL Server y dices, ya, pero no me vas a meter, perdón, aquí, no me vas a meter en un Azure Container App un SQL Server. Hay cosas como publish as Azure Database, ¿vale? Lo que haría es, coge y te crea un Azure Database y entonces en vez de local me va a levantar un Docker, pero en el publish me va a ejecutar lo que yo quiero. No hay mucha variable de configuración o yo todavía no la he mirado tanto. Me da un poco de miedo porque eso me levantaba un S0 de 100 pavos. Si estoy desarrollando, pues igual no me apetece que me meta tanto, ¿vale? Pero bueno, básicamente quedaros con la idea de que esto tiene pinta de tirar por aquí, ¿vale? Y ahora, sí que sí. Preguntas. ¿O se ha matado o qué? Tengo un sentido de arácnido, ¿eh? O sea, el que vaya a hablar no sé por dónde está. Tengo este oído un poco… Aquí arriba estoy. A ver. Que era una pregunta muy sencilla. No veo nada, ¿eh? Vale. Me he metido en el QR y he visto todo el GitHub. La presentación, el PowerPoint este que nos has presentado también estará. Si quieres, sí. Estaría guay más que nada para tener todos los eventos. Sí, sí. O sea, los eventos, los ejemplos, perdón. En principio no había metido, solo había metido el código. La presentación la tenía en un OneDrive, pero sí, ¿vale? Sí. Vale, pues muchas gracias. Ya está, seguro. No hay ninguna pregunta. En la primera parte de la sesión, todo lo que levantaba, todo lo que levantaba, todo lo que levantaba en local, ¿no? Sí. Tanto en la primera como en la segunda. Lo que pasa es que en una me estaba apoyando en un Docker Compose y en la última lo que hacía es un Donde Run de un proyecto. Es decir, en una tienes un readme en el cual deberías coger y decir, oye, lo primero te instalas Docker. Tienes que hacer un Docker Compose, A, menos D, para que te levante toda la parafernalia y en base a eso pasas un sheet de datos. En cambio, lo que en la primera parte era un readme de unas cuantas líneas, en la segunda era ejecuta este proyecto y ya está. Todas esas imágenes y todo eso, eso también cuando arrancas el Aspire se descarga toda esa imagen y todo. Sí, sí, hace pulling de lo que necesite. Son componentes, son componentes, os los enseño que los tengo por aquí porque esta pregunta me parecía normal, ¿vale? Aquí es un poco dentro de la documentación de micro, ¿vale? Para que veas qué tipo de componentes ya están disponibles, ¿vale? Hay un montón, Service Bus, Colas, bla, 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 MySQL, Postgres, Redis, ¿vale? Son este tipo de cosas, con estas instrucciones, él ya sabe qué contenedor tiene que descargar. Incluso puedes decirle, ¿no? Haz container el que te apetezca. Y esto te levanta un contenedor, le dices la imagen del Docker Registry que toque y te lo va a descargar. ¿Se puede considerar entonces que Aspire, digamos, una herramienta que no solamente es para el cloud sino también para el entorno on-premise? Para mí es para desarrollo local, me parece súper chulo. On-premise, no, bueno, para mí es desarrollo. Otra cosa es que tenga la parte de despliegue. Vale. La ZDA, bueno, pero te podrías montar tu AZDA, ¿no? Te lees el manifiesto y en base a eso, pues despliegas on-prem. Te dan la herramienta, ¿vale? Existirá. Creo que no existe, pero me parece un buen punto. Sobre todo para mí es ayuda al desarrollador a, oye, hacer un README y llegas a un proyecto nuevo y te encuentras con que para solamente tienes que hacer cuatro reuniones para, vale, y ahora haces esto y luego esto. O sea, hacer un don de RAN me parece un avance bastante normal. ¿Había alguien más por ahí que creo que ha levantado la mano? ¿Sí? Bueno. Bueno, yo creo que hablo alto. Yo por lo que he entendido un poco, esto también te evita un poco tener que trabajar a nivel de infraestructura. Porque si te da la posibilidad de poder decirle… Sí, pero… ¿Quieres el cloud esta parte? Ya, calés. A ver, voy a poner con el micro. Pero más que nada, también, por este lado, viendo o pensar por este lado, entiendo que esto al final tendrá que evolucionar también a los demás clouds con los que se trabajan, no únicamente con Azure. Ahora mismo entiendo que es una versión primordial y todo lo demás. Sí, también ten en cuenta que, bueno, la parte de la Developer CLI no está ligada a Spire, ¿vale? Es decir, la parte de Developer CLI puedes incluso hacer un Sync Infra, creo que es, por defectos en Bicep, pero puedes ponerle tú, oye, quiero mi proyectito en Terraform y esto va contra otra nube, ¿vale? O sea, digamos que es independiente. ¿Por qué? Por ese manifiesto. Porque lo que hace el manifiesto es, ¿qué tengo que crear? ¿Vale? Y luego ya habrá gente que diga, vale, pues, con este manifiesto y con este Terraform te lo despliego en esta nube. Ya está. Son aplicaciones distribuidas. Guay, guay. ¿Alguien más? Hola. Antes, cuando has enseñado los test, has enseñado test con Spire, levantabas a Spire y ejecutabas todo. ¿Qué tarda eso? Y la segunda pregunta es, en CI tienes que montarte, en GitHub Actions, por ejemplo, tendrías que montarte un Docker, levantarlo cada vez, se bajarás. No, lo único que necesitas... ¿Sabe el mundo real eso? ¿Sí? Le vamos a dar ya, ¿vale? Si os parece, haz para el test. A ver, en principio, obviamente, yo ya tengo el pooling de las imágenes, ya lo tengo. Es decir, eso gano. Yo normalmente, con Plain, con la gente que anda por aquí, estos testes los hacemos siempre así. Es decir, si le usamos Azure DevOps, le decimos, oye, mira, asume que vas a usar Docker, ¿vale? Y ya está. Es decir, él va a hacer pooling por debajo y más o menos nos suelen tardar como dos, tres minutos. O sea, cada push que haces, se tiene que bajar todas las imágenes, todo, levantar el Docker. Sí. O sea, no es una cosa de integración que digas, mira, lo hago en un Naili porque, bueno, claro, aquí el local, sí. No, no, es que no es el local. Es que ha levantado todos los Docker y ya los ha ejecutado contra toda la base de datos y todo. Con la imagen ya bajada, claro. Sí, pero luego también ten en cuenta que si tú vas a tener agentes de DevOps, si son tuyos, ya tienes la caché ahí porque si usas para todos distribuido, pues ya está. Pero a ver, creo que las imágenes que usan los agentes, con que uses un MSQL, un Redis y tal, tampoco creo que estés haciendo, no sé, igual estás en la NASA y estás haciendo cosas muy raras. Pero es lo que usamos todos. Entonces, no tarda mucho. El pooling no es una cosa que me preocupe. Vale, vale. Y ya te digo, es una integración continua de unos cinco minutos. Me tarda más en hacer el push al ACR, a un registry de la imagen que yo genero en Docker, que casi en hacer el pooling y pasar los testes. Ya, ya. Vale. ¿Listos? Gracias.